Hola amigos del Norte.com En esta ocasión quisiera yo hablarles acerca de una de las bienales que considero la más importante en México Es la bienal FEMSA Monterrey, que fue creada en 1992 La idea fue abrir las puertas a todos los muchachos que hacen arte contemporáneo en México Y también a muchachos extranjeros que tienen más de dos años viviendo en nuestro país Para la primera bienal fue tal la aceptación que hubo del público Que los organizadores pensaron en hacer las cosas realmente en grande Trajeron especialistas en arte, no solamente mexicanos como Raquel Tibor, Miriam Kaiser Sino también gente fuera, como Bedia de Cuba Y con esto entregaron las obras, que eran una gran cantidad en esta ocasión, fueron casi 4.000 Para que escogieran las que cubrieran exactamente las características pedidas en la convocatoria Y después escoger 80 piezas que son las que van a entrar dentro del catálogo y que se van a presentar ¿En dónde se presentan? Se han presentado en lugares muy importantes La primera fue en el Museo de Monterrey, por supuesto, hasta la número 4 Después fue en el Centro de las Artes hasta la 9 Y ahora que es la décima se va a hacer en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, en el Marco En este lugar se presentan las obras y además se dan los premios Hay dos primeros lugares, uno para una obra bidimensional y otra bidimensional Además de eso es necesarísimo entregar menciones honoríficas Dada la calidad de las obras que se presentan Y todavía se da un premio extra, que es el premio por Estado Cuando de algún Estado de la República hay tres o más personas que han participado Y que además sus calidades de obra lo merecen Ahora, ¿en qué beneficia esto a los muchachos? En todo Salen en estos lugares expuestos Pero además hay una colección Que es la colección de arte contemporáneo más importante de México Y de arte moderno, por supuesto Que sale constantemente y tiene visitas itinerantes Estas visitas han dado la posibilidad A que más de 40 mil personas visiten en un solo lugar Se calcula que son 400 mil las personas que han visto la colección de FEMSA Esta colección es realmente contemporánea Y realmente reconocida a nivel mundial En esta ocasión vamos a ver quiénes son los ganadores Pero si viéramos hacia atrás Nos encontraríamos a un Maricio Gautaz O a alguna persona como Francisco Larios A Miriam Medrés En fin, grandes artistas hoy consagrados Vayan a ver la exposición La van a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!